Arroz de langostino Una receta súper fácil, práctica, rápida, muy rica, nutritiva y deliciosa Para eso tenemos por acá un caldo Tenemos finas hierbas, color, pimienta, sal Cilantro que vamos a usar al final Aquí tenemos los langostinos que ya están limpios Los compré con concha Acá tenemos la concha que vamos a utilizarla Y tenemos diferentes verduras finamente picadas En este caso tomate, cebolla, tres tipos de ají Los tres dulces que serían pimentón rojo y verde Ajito pito verde, ajo y orégano Si no tienes el orégano así pues puedes tener el otro el que viene ya sequito Para empezar solamente adicionamos un poco de orégano Un poco de ajo y vamos a sofreír nuestros langostinos de lado y lado Aproximadamente dos minuticos de cada lado hasta que se torne rosadito y listo Y los vamos a reservar No podemos dejarlo demasiado tiempo porque se puede poner como duro o cauchoso A fuego medio adicionamos un poquito de sal Miren como cambia de color, ya están rosaditos Reservamos y en el mismo aceite que sofreímos nuestros langostinos vamos a sofreír todos nuestros ingredientes Los vegetales Adicionamos un poquito de pimienta Pinas hierbas, no mucho El caldo disminuizado Y un poco de color El color no es necesario si quieres no será hecho pero el color le va a dar como un aspecto más agradable Un poquito de sal Podemos agregar un poquito de pasta de tomate si nos gusta Cuando ya tengamos el sofrito vamos a adicionarle el arroz Sofreímos durante unos cuantos minutos Adicionamos el agua Aquí tenemos el caldo que previamente habíamos preparado de las conchas Pues si no lo tienes igual puedes usar agua normal Esto le va a aportar un poco más de sabor Si notas que necesita un poco más de agua Puedes adicionar agua hasta completar Como preparar un arroz tradicional Esperas que seque, lo pones a fuego lento y listo Ya vemos que aquí está seco Simplemente lo vamos a dejar 20 minutitos aproximadamente Y ya va a estar listo Listo y así se ve nuestro arroz Ahora simplemente lo pasamos a una cacerola Lo unimos con los langostinos y listo Adicionamos Listo y así queda nuestra receta La podemos acompañar con ensalada de aguacate Miren como se ve eso Una delicia Miren como se ve eso ¿Cómo se ve eso? Gracias por ver el video